En el cuarto foro de prevención de riesgos empresariales y legales, expertos de 15 países analizan sobre cómo prevenir, mitigar, atender y enfrentar los riesgos tecnológicos de la quinta revolución industrial. Advierten los expertos que enfrentamos una época de integración y fusión entre humanos, tecnología y máquinas, que inquieta, entre otras cosas, por el riesgo en el uso y gobernanza de los datos. Falta claridad normativa, falta claridad regulatoria sobre quiénes son los niños de los datos, cómo se deben usar, qué tipos de datos se deben recolectar. Los riesgos que supone la tecnología de computación cuántica, otros nos hablarán de los riesgos que suponen los fenómenos de lo que llamamos ahora cancelación digital y es que en las redes sociales te van suspendiendo o te van cancelando tus cuentas. El potencial de las máquinas desplazará inevitablemente al hombre en muchos oficios. Cada vez va a haber software con una mayor capacidad de hacer cosas que en la cuarta revolución industrial se creían que no iba a ser posible que hicieran las máquinas, como ser creativas, como tener empatía y como ser capaces de identificar emociones humanas. Desde ya, los expertos están considerando reglamentar la responsabilidad civil y penal para las máquinas y los algoritmos.